plus televisión presenta vida saludable bajo la dirección del doctor evans carvajal abordaremos diferentes temas de interés para usted y su familia vida saludable bienvenidos a un programa más de vida saludable aquí por plus television recuerde que nos puede ver todos los días de lunes a jueves a las 7 de la noche con repetición de lunes a viernes a las 8 de la mañana como siempre vamos a tener temas de mucha importancia como en esta ocasión vamos a tener un tema pero bastante bastante interesante algo muy novedoso muy novedoso que en muchos lados se pasa mencionando que se utilizan unos tipos de células lo que llamamos células madres por todos lados aparece que están dando terapias de células madres por aquí que es bueno para el cutis que es bueno para dentro del área estética y por todos lados en diferentes locales o establecimientos ofrecen este tipo de servicios por decirlo así o de tratamiento o opciones para mejorar realmente que es un tema bastante delicado y muy interesante y pues tuvimos que buscar al al indicado a la persona que realmente está haciendo este tipo de tratamiento para diferentes enfermedades no sólo hablamos desde el punto de vista estético hablamos de enfermedades crónico degenerativas y pues invitamos al doctor raúl galiano gracias por la invita por haber aceptado la invitación doctor para mí es un placer tenerlo aquí la verdad y los que van a salir más favorecidos más en estos televidentes porque sé que usted tiene una gran una gran cantidad de información que le va a brindar porque es necesario que lo saquemos de ciertos grados de ignorancia o de falta de conocimiento no vamos a decir no vamos a decir ignorancia falta de conocimiento referente a este tema porque usted mira en el periódico sale celos las madres por aquí y celos las madres por acá y todo el mundo está haciendo celos las madres realmente será el manejo de celos las madres así que bienvenido nuevamente y coméntenos doctor que es bueno cuéntanos realmente su especialidad qué pasó cómo inició a dónde estudió y todo eso doctor yo estudié medicina general en tegusigalpa en ese tiempo sólo existía esa facultad y de ahí hice medicina interna también un año en tegusigalpa y luego me trasladé a la ciudad de méxico donde hice la especialidad de hematología y posteriormente inmuno hematología haciendo de estas dos especialidades precisamente fue lo que nació el interés que fue por lo de las células madre porque méxico es un país de avanzada con una tecnología que no tiene que envidiarle nada a ningún país del mundo pues ahí fue donde yo comencé a conocer lo que era la terapia con células madres la la terapia inicial fue con unas máquinas de baxter en la que es una máquina que que hacen aproximadamente unos 15 procedimientos plasmaféres y recambio plas que es el recambio de plasma y eritrocitosis que nosotros podemos cambiarle los glóbulos rojos a un paciente etcétera un montón de procedimientos o la obtención de plaquetas que va básicamente lo que más se utilizan estas máquinas y obtención de células madres cd 34 positivas que son las células madres precisamente doctor este pues su especialidad es en mato oncología o sea que usted maneja y trata a los pacientes que tienen cánceres a nivel nosotros tratamos lo que son los linfomas los mielomas y las leucemias ok entonces usted le da el manejo diagnóstico y tratamiento de este tipo es muy frecuente esto en nuestro país es algo frecuente de hecho son pacientes que llegan con anemia llegan con las plaquetas bajas y eran con todas las defensas bajas y generalmente lo que lo que observamos es los glóbulos blancos elevados que es lo que uno hace pensar que es una leucemia es una cuando nosotros decimos la palabra leucemia es cáncer en la sangre precisamente cuando los glóbulos blancos están elevados entonces procedemos a hacerle un estudio de lo que decimos frotis de sangre periférica donde vemos las que de qué células está constituyendo y donde nosotros podemos ver que hay células inmaduras que son las células inmaduras las células cancerosas precisamente posteriormente tenemos que hacer un estudio de médula ósea donde confirmamos el diagnóstico y posteriormente pasamos al tratamiento que es la aplicación de quimio de poliquimioterapia la gente sabe de los medicamentos para matar las células malignas no que la quimioterapia bueno es muy conocido pues todos hemos tenido algún familiar que ha padecido de algún tipo de cáncer o un tipo de cáncer a nivel de la sangre y pues hemos visto el tratamiento y que puede terminar son enfermedades realmente devastadoras pues quitan la vida pero si puede mejorar la calidad de vida de acuerdo me imagino un diagnóstico oportuno tratamiento oportuno y fíjate que déjame decirte una cosa con mucho orgullo la especialidad de hematología es la especialidad imagínate de todas las especialidades que más ha evolucionado en los últimos 20 años tanto así que ya hay tumores malignos que los curamos antes paciente digamos cuando yo estaba estudiando hematología hace más de 20 años la probabilidad de que un paciente sobreviviera era mínima con los nuevos medicamentos que contamos ahora para hacerte un ejemplo está la leucemia promialocítica aguda que es una leucemia que da una coagulación intervascular o sea trastorna todo el sistema de coagulación y el paciente se muere desangrado hay dos medicamentos ahora que es que son derivados de la vitamina y el otro es el arsénico que es un veneno imagínate entonces los chinos fueron los primeros que hicieron un estudio con estos pacientes y resulta que ahora se curan después de que no y no y no es una quimioterapia como tal y pacientes se curan de hecho tenemos aquí en san pedro suela más de 15 pacientes curados de leucemia promialocítica que de otra manera no estarían o sea estamos hablando de pacientes con cáncer que fueron curados y curados y que no necesitan trasplante de medula ósea antes antes necesitaban eso y ahora ya no increíble qué magnífico doctor pero van a van a preguntar los televidentes pero si el tema es células madres porque están hablando de cáncer porque yo necesito que ustedes conozcan todo el potencial que tiene el doctor o sea tiene un conocimiento tanto como en patologías que como lo dijo es una de las especialidades que de evolucionando en el manejo y en el tratamiento a tal grado que han curado cánceres de sangre o sea realmente porque es importante mencionar el cáncer porque el tratamiento con células madres inicialmente fue ideado para tratar el cáncer corral hace más de 50 años hace más de 50 años ya se están dando de células madres y no es nuevo el primer trasplante de medula ósea se hizo hace mucho tiempo ya se oficializó ya en protocolos en los años 70 comenzó pero esto no es nuevo pero comenzó con cáncer luego fue que vinieron las personas que investigan que juegan con estos protocolos y empezaron a probarlo en enfermedades crónicas y vieron que funcionaba a la perfección no sólo con cáncer o sea si ustedes realmente estuvieran el privilegio de pues su servidor ha realizado unos par de procedimientos junto al doctor con lo que él está haciendo que ya lo vamos a mencionar es impresionante ver un paciente una cara de felicidad al tiempo de haber recibido el tratamiento a través del doctor de algunas enfermedades que la vamos a mencionar enfermedades crónico degenerativas eso no tiene precio ver la felicidad del último paciente que fue que atendimos doctor y me dijo doctor se acuerda de mí y yo no no me acuerdo le doctor yo vine en silla de ruedas yo no podía caminar y ya me habían dado tres meses de vida en eeuu y el señor venía caminando contento prácticamente la otra persona y traía a su esposa en esa ocasión para que hiciéramos nuevamente el procedimiento a su esposa o sea realmente esto se llama medicina basada en evidencia y yo lo logré presenciar con lo que el motor está realizando y es increíble ya lo vamos a mencionar porque es un tratamiento real de células madres hay una cosa muy importante que yo quiero ser enfatizar a la gente que son los mitos y las realidades de las células madres cuando cuando la gente menciona células madres tiene una idea muy equivocada por ejemplo a mí me menciona no pero lo que está haciendo el doctor galeano puede ir en contra de la religión en contra de lo legal no le digo yo porque no esto no va en contra de nada ni religioso ni legal porque porque las células que utilizamos son las células del mismo paciente y ahí es donde tenemos que dejar muy claro los mitos qué pasa me preguntan doctor pero las células madres las se sacan de los embriones así se comenzó en eeuu en europa con embriones de hecho la fda lo ha lo prohibió no se usan más en embriones por ese motivo porque inclusive los embriones son teratogénicos por ejemplo si alguien tenía alzheimer parkinson colocaban las células madres de los embriones en el cerebro y estos producían tumores entonces por eso se dejaron de hacer entonces vino la gente y empezó a experimentar empezaron a extraer las células madres de la misma persona y empezaron a ver que éstas no producen tumores y tienen una capacidad de regeneración pero excelente por eso es que tenemos que dejar bien claro que cuando mencionamos células madres de dónde las vamos a extraer y cómo funciona porque eso es muy importante y otra cosa es y resulta que tú vas a un salón de belleza o dice la persona en un salón de belleza hacen tratamiento de células madres ojo cuidado cuidado lo que están utilizando en esos en esos centros o que son algunos colegas que utilizan es plasma rico en plaquetas que no son células madres por favor y cuál es la diferencia esas se extraen de la sangre periférica y las la centrifugan y conste no tienen ni siquiera un quirófano usan cualquier cualquier o hay veces hay una concentración adecuada de la cuenta doctor y entonces y le dicen a la gente le estamos inyectando células madres lo cual es un error y es una gran mentira las células madres que nosotros estamos utilizando como les digo se extraen de grasa abdominal de médula ósea y de sangre periférica porque las células madres el plasma rico en plaquetas no es que sea malo es muy bueno pero hay que saberlo aplicar sin saberlo combinar con células madres y los resultados que se obtienen son lo he visto y lo he visto en los pacientes y como les comentaba ver la felicidad de un paciente que ha estado con enfermedades crónico degenerativas tipo diabetes hipertensión que no lograban llegar a un nivel de control y el paciente decirlo me siento bien tengo controlada la presión tengo controlada mi azúcar o sea solamente sí y otra cosa importante nosotros evaluamos al paciente por ejemplo me gustó me gustó un comentario que hizo una paciente el otro día que le dijo que se va a hacer un tratamiento lo que le vamos a hacer tratamiento ahorita en febrero se encontró una persona y le empezó a decir óyeme yo estoy fascinada con todo lo que me están haciendo me hicieron un me hicieron varias pruebas de laboratorio me hicieron una valoración me mandaron un consentimiento informado me tomaron resonancia o sea ella vio que lo que estamos haciendo no es una cosa que estamos inventando eso esto ya está comprobado o que estamos diciendo el paciente no le vamos a hacer la prueba a ver qué pasa no 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 le hacemos un estudio al paciente primero qué significa esto que si el paciente tiene un ejemplo tiene la tsh elevado por ejemplo nosotros pedimos HIV pedimos tsh pedimos toda la una serie de pruebas de laboratorio una prueba de ésta que salga alterada ya está comprobado que si nosotros hacemos el implante de las células madres no pega falla entonces nosotros por eso evaluamos al paciente y tiene que entrar en condiciones óptimas a lo que es la terapia en células madres y le mandamos un consentimiento informado se lo mandó se lo mandó por correo a su correo donde el paciente se reúne con la familia lo leen y donde explica detalladamente en qué consiste el procedimiento y ahí le explica que el procedimiento puede fallar puede fallar porque por un montón de circunstancias porque algún margen de falla hay un porcentaje es que el procedimiento puede fallar puede responder a medias o te puede curar esas son las tres condiciones que pueden pasar en una terapia con células madres pero pero los que he visto ahora lo que no otra cosa mira si alguien cuando uno va a hacer una terapia células madres la persona de entrada te dice que te va a curar está mintiendo aunque está faltando a su ética sí claro uno tiene que decirle que vamos a hacer mejorar calidad de vida así es ejemplo pero tenemos una paciente imagínate de 80 años con una esclerosis múltiple que la esclerosis múltiple para que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune donde se forman varias placas en la columna vertebral y la persona termina termina quedando con imposibilidad para caminar y con una debilidad extrema verdad que la gente lo llama como que como que el cuerpo es la misma cárcel de uno es una enfermedad y además el tratamiento es carísimo el tratamiento es carísimo y en alguna manera lo mantiene bien pero llega cierto momento en que la misma persona siente que ya el tratamiento no le está ayudando entonces imagínate lo que pasó con esta señora le hicimos el tratamiento las que son enfermedades autoinmunes yo quiero aclarar también le hacemos plasmaféresis primero que es recambio del plasma o sea que lo conecta a una máquina auto conecta a una máquina donde yo le saco todos los anticuerpos porque las enfermedades autoinmunes que es lo que están afectando a la persona los anticuerpos precisamente y estos anticuerpos van dirigidos contra las propias células del organismo y las atacan entonces nosotros primero hacemos una plasmaféresis hacemos un recambio le quito todo el plasma malo y le pongo un plasma normal y después de eso le hacemos la terapia con células madre óyeme la señora camina mejor ya no usa el andador hasta cocina e increíble la respuesta que ha tenido y fue tan buena la respuesta imagínate fue tan buena la respuesta de la señora que ya tiene artrosis y entonces entonces la familia vio que le fue tan bien con el tratamiento con las células madre que se vino a hacer el tratamiento de la artrosis de rodillas y ahora la señora camina está sin dolores y desde que le hicimos ya lleva eso fue en diciembre del año pasado imagínense lleva perdón diciembre del año antepasado antepasado imagínate y la señora no ha tenido ninguna recaída de la esclerosis múltiple hasta el momento y mejoró en un 90% su problema de artrosis es increíble y yo inclusive uno como médico crece uno como especialista uno es médico uno cuando conoce estas terapias uno tiene sus reservas y uno dice realmente será que funciona o no o de repente dice es para sólo sacarle dinero a la gente es de la expresión que dice la gente es correcto cuando uno hace la terapia y la gente mira las respuestas una empieza a cambiar por eso yo soy un convencido de que la terapia con células madre funciona y si fuera mi madre la que la necesitará yo lo utiliza ya vemos convencidos porque yo también estoy convencido yo le he visto los pacientes suyos los he visto como como han evolucionado la calidad de vida de estos pacientes mejoró al máximo que el paciente contento lo expresa con una alegría me siento bien me siento que volví mil cosas llevan a sus familiares para recibir otro tratamiento o sea hasta la fecha hemos hablado de lo que es lo que el doctor está explicando de las células madres como se saca y todo eso ya habló del estereose múltiple vamos a hablar de otras enfermedades crónico degenerativas de lo que está realizando el doctor ya vamos a hablar del centro que tiene el doctor del manejo de células madres y creo que en el país es el único en la zona centroamericana creo que andamos por el único también o hay algún otro creo que teucigalpa hay un centro ya hay otro centro no lo conozco pero creo que ya lo vamos a mencionar este tema es muy importante estamos vamos a hablar prácticamente de las células madres la utilización en el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas que estamos en su programa vida saludable así que por favor tomen un lapso ir a tomar un vasito con agua se pueden levantar vamos a hacer un corte y los esperamos a la pausa ya regresamos con vida saludable continuamos con vida saludable bienvenidos de la pausa continuamos en su programa vida saludable el tema que estamos abordando es células madres que se escucha y se lea hasta en los periódicos tenemos un invitado de mucha categoría de mucha historia en conocimiento sobre el tema el doctor raúl galeano este doctor desde cuando realmente usted está en el proceso o haciendo este tipo de terapia referente a células madres el primer tratamiento que hicimos con células madres fue el 27 de octubre del 2007 el día el médico 2007 usted ya está con ser las madres hicimos dos pacientes en esa ocasión las inyectamos en el cerebro por hemodinamia o sea como el mismo procedimiento que se hace cardiología si tuvimos los catéteres y entonces aquí llegamos hasta el cerebro la arteria cerebral media con catéteres y ahí las inyectamos y para qué era que tenía el paciente un paciente tenía alzheimer y el otro tenía parquitos qué tal el evolución mira del alzheimer yo quiero aclarar de que no es que el paciente se va a curar pero por ejemplo era un paciente que no lo podían ni llevar a misa era un paciente que andaba todo inquieto le hicimos el implante de células madres en el cerebro óyeme y el paciente cambió totalmente se tranquilizó tranquilizó y hasta me decía la esposa en algunas ocasiones que hasta le dijo el nombre a ella pero eso no es no es que el paciente lo vamos a otra cosa importante la gente ya tenía más de 10 años de evolución del alzheimer entre más temprano uno haga la terapia los resultados van a ser mucho mejores mucho mejor ese segundo el primer paciente por ejemplo si alguien tiene ponle que en medio año año y medio del alzheimer que viene empezando la y uno le inyecta las células madres hombre la respuesta es mucho mejor y puede detener el proceso de que se siga deteriorando claro tal vez no lo va a curar pero vamos a evitar de que se siga detenido es correcto va a parar que no vaya a tener mayor y sigue reconociendo a la familia tal vez se le olviden las cosas pero reconoce a todos sí que es lo ideal de no llegar a que el paciente ni sepa dónde está ni quién es exactamente desde el 2007 autor cómo fue esa evolución y hasta los días actuales donde ya sabemos que hay un centro después de esa ocasión hicimos un caso famoso que lo publicamos mucho que fue un muchacho de en ese momento tenía de 20 años con una diabetes mellitus tipo 1 resulta que este paciente sólo pasaba en emergencia con cetacidosis diabética sólo ahí pasaba descompensado completamente lo descompensado resulta que le hicimos el tratamiento con las células madres y en tres años no visitó una emergencia y la reducción que tuvo de aplicarse la insulina fue más del 75% o sea tuvo una mejoría increíble una calidad de vida estupenda estas células madres donde las aplicó en este inyectamos en el páncreas usted les inyecta no esa fue por hemodinamia no no es ahí tenemos el especialista de hemodinamia que se inyecta en el órgano específico perfecto sea que usted trabaja en conjunto con todas las demás especialidades yo lo que me encargo con mi equipo es de preparar las células madres tú haces la liposucción me entregas la grasa yo la preparo y yo le digo por ejemplo si es el neurólogo que la va a inyectar yo le entrego aquí aquí están las jeringas y quien las inyecta es el neurólogo o si es por hemodinamia el hemodinamista es un equipo en el que estamos trabajando todos y no es de que usted hace usted realmente lo que hace es preparar las células madres y ya sabemos el órgano en el cual queremos y llama al especialista de la área donde vamos a trabajar el órgano fíjate que los últimos pacientes inclusive ya no hemos utilizado hemodinamia en cerebro y eso abarata los costos increíble claro está lo que hacemos por función lumbar entonces extraemos 5 cc de líquidos cefrorrequidio introducimos 5 cc de células madres y lo que nos resta se lo pongo intravenoso y otra cosa curiosa por lo que nos mencionan los pacientes imagínate que el paciente tiene otra cosita por ahí que ni la ha mencionado o la mencionó y se le cura también sí claro porque tenía algo que le estaba afectando cualquier cosa a la par era de menos le pega todo bueno la verdad que ustedes pueden escuchar al doctor galeano lo que le está diciendo y realmente hasta no verlo quisiéramos en algún momento uno de los programas vamos a traer a alguno de sus pacientes y si el paciente lo permite para que la misma historia del paciente ustedes lo escuchen y se van a dar cuenta que realmente no estamos inventando no estamos exagerando estamos diciendo la verdad yo la vi personalmente con algunos pacientes del doctor galeano ya que trabajo en conjunto con algunos con los pacientes de él yo hago la liposucción extraigo la grasa se la entrego porque en la grasa abdominal es donde se encuentra las mejor calidad de la calidad de células madres de grasas abdominales para que te hagas una idea cuando nosotros hacemos extracción de sangre periférica obtenemos 10 millones de células madres cuando usamos médula ósea obtenemos 50 millones cuando usamos grasa abdominal 90 millones guau para que vamos a hacer algo un ejemplo de que estamos hablando de células madres cuando nosotros estamos en etapa de crecimiento las células madres están realmente en todo el cuerpo porque porque estos son los que están generando el crecimiento óseo muscular y todos los órganos cuando nosotros llegamos a la etapa del desarrollo que ya desarrollamos completamente y ya venimos en proceso de para abajo de la edad pues las células madres siguen circulando pero van precisas a los órganos que deben dar pues que los cuerpos sigan funcionando corazón y dado cerebro y en mínima cantidad pero hay una cosa muy importante por ejemplo las células madres que tú tienes en grasa tiene una función específica ahí es correcto estando en grasa cuál es lo maravilloso tú saca la célula madre de la grasa y resulta que esa célula madre te puede producir neuronas te puede producir hueso te puede producir pelo te puede producir diente eso es lo curioso o sea que una célula madre tiene la capacidad de producir endodermo ectodermo y mesodermo qué quiere decir esto son las tres capas embrionarias que hay en en los fetitos que van a originar cualquier tejido estas células madres tienen la capacidad uno la pone en un ambiente x la estimulas y entonces la sacan de abdomen imagínate y te la pongo en cerebro y esa entonces ya no va ya no va a funcionar como estaba funcionando en el abdomen sino que va a empezar a producir células neuronales recuerden que estamos el doctor está trabajando con células madre propia del paciente aquí no se está sacando células madre de un cadáver o otro ser vivo son propias del paciente lo que estaba mencionado es como que secuestramos las células madres que andan circulando el doctor las introduce una jeringa y se van a inyectar en el órgano en el cual está produciendo la enfermedad crónico degenerativo el paciente tiene la afección es así y otra cosa importante es que el procedimiento es totalmente ambulatorio o sea no dormimos al paciente todo se hace con el paciente despierto comenzamos ocho de la mañana terminamos cinco de la tarde es un procedimiento bien largo larguísimo pero el paciente entra caminando y se va caminando interesante como les digo es increíble hay que verlo para realmente de creer pero este cuando el paciente llega doctor qué enfermedades son las más frecuentes que está teniendo ahorita en visita a su centro de hecho tenemos un aproximado de 23 protocolos tratamos diabetes mellitus tipo 1 tipo 2 esclerosis múltiple esclerosis lateral amiotrófica degeneración macular retinitis pigmentaria retinopatía como se llama la neuropatía neuropatía periférica insuficiencia renal te cuento que tenemos un paciente de ceiba con insuficiencia renal conste las insuficiencias renales que nosotros tratamos son las que no están en diálisis claro que a un paciente que ya está en diálisis difícilmente nosotros lo vamos a recuperar pero pero hay personas que andan con 3 de creatinina 4 2.5 que no han entrado a diálisis le hacemos la terapia con células madres tengo uno de ceiba que llegó a tener 2.8 de creatinina y ahorita tiene 1.2 la creatinina sacó las células madres la recolectó periférico grasa y adónde la colocó aquí estamos en la vena ok en la vena porque acuérdate que aquí no podemos usar hemodinamia porque en hemodinamia hay que usar medio contraste es correcto y está con una creatinina elevada no se puede utilizar medio contraste entonces la ponemos intravenoso y el paciente claro si iba a ir a la filtración renal entonces ahí es donde se va a captar el paciente está con creatinina normal con falla renal o sea son cosas gratificantes de un solo viéndolo es correcto yo yo como paciente de que estar con un problema así y que me den un tratamiento y después sentirme y tengo una paciente sano tengo una paciente de eeuu fíjate curiosamente la gente que más hemos recibido aquí en san pedro una cosa curiosa son de tegusigalpa y de eeuu si no son de san pedro yo no sé por qué una pregunta que me hago yo porque la gente que me busca son de tegus y muchos me han venido tiene que ir a poner el centro en tegusigalpa que los sanpedranos vayan a tegusigalpa de repente entonces me han venido varios pacientes de eeuu una paciente diabética con unas diabéticas mira con unos azúcar que sólo 400 450 300 entonces la misma doctora que la trataba en eeuu le dijo yo ya no sé qué hacer contigo hasta y le dijo hace terapia con células madres la misma doctora ella se metió a internet y si vio que la terapia la estamos haciendo en honduras increíble ya que venga de eeuu y que nos demos a conocer sólo por cosas malas y que estemos haciendo una cosa que realmente vale la pena vino ella a tratarse con nosotros y me mandó ahorita la glicemia 105 110 75 80 normales estamos asombrados normales prácticamente con tratamiento o sin tratamiento está recién de tratamiento pero lo ha disminuido ya está empezando a disminuir porque más bien está haciendo hipoglicemia pues estamos hablando doctor que realmente no estamos curando la diabetes pero está llegando el punto donde el paciente llega a tener valores normales aún con el tratamiento y pero acuérdate que la diabetes tiene las complicaciones de la retinopatía la falla renal tú le haces células madres a un paciente diabético y le retarda la aparición de las complicaciones hasta por 10 años y eso es fabuloso le mejora la calidad de vida le mejora la glicemia y retarda la aparición de las complicaciones ya con eso vale la pena el tratamiento interesante vamos a recordarles y hacerles hincapié este tratamiento que el doctor raúl galeano está realizando no es el mismo que aparece en el periódico que están diciendo que en el salón de belleza o en tal lado están aplicando células madres no tienen nada que ver es el mismo nombre pero son cosas totalmente diferentes el doctor tiene dos especialidades médicas más se fue a sacar todavía esta capacitación en el manejo de sólo la madre desde 2007 el doctor está trabajando con células madres no es de sacar sangre unos tubitos centrifugal a inyectarla y este es el manejo para que vayan a pensar de que van a ir a un centro y que le va por eso la madre le van a ser un le van a controlar una enfermedad crónico degenerativa ya sea la hipertensión con la diabetes no es eso el tratamiento que estamos hablando es el tratamiento que está realizando el doctor raúl galeano referente a esta enfermedad ya mencionó lo que es diabetes la esclerosis múltiple con la hipertensión ha visto mejorías a nivel de pacientes hipertensos protocolo como tal para hipertensión no tenemos pero colateralmente el paciente mejora con las células madres que otra crónica enfermedad crónico degenerativa doctor ha visto excelentes resultados habló del alzheimer con el parkinson doctor parkinson mejora en el paciente y no es que te repito no es que le vamos a quitar el temblor o le va a desaparecer el temblor no el paciente no va a aumentar porque tú lo mejor es 40 por ciento es una cosa ya que el paciente te lo va a agradecer pues increíble o que le disminuyas el temblor imagínate lo molesto que es eso de ortopedia tenemos siete protocolos de ortopedia el que más utilizamos es el de parartrosis de rodillas y cuál es la diferencia por ejemplo utilizar células madres y plasma rico en plaquetas el plasma rico en plaquetas no regenera cartílagos y las células madres si regeneran cartílagos y por eso y además hacemos una cosa que sólo nosotros lo hacemos creo no sé si el grupo de Tegucigalpa lo hace pero hacemos un concentrado de plasma pobre en plaquetas lo sometemos a 90 grados centígrados y hacemos un reticulado y ese reticulado lo inyectamos y eso le sirve como de colchón en la articulación y le quita el dolor inmediatamente o sea está prácticamente poniéndole un amortiguador a la articulación y como plama de reticulado que lo calentamos a 90 grados y la imagínate que el agua hierve a los 100 grados y esto lo ponemos a 90 grados ya casi casi caliente sale caliente la jeringa súper caliente excelente entonces se lo repito que uno tiene que ver los pacientes para ver la felicidad de ellos del tratamiento a nivel de niños ha tenido algo o realmente sólo en pacientes con enfermedades de generación una pregunta muy muy interesante porque los que tienen diabéticos tipo 1 me llaman fíjate que desgraciadamente los protocolos los hacemos a partir de los 18 años no nadie te va a ser en niños así directamente hay algo en especial el por qué no es acuérdate que hay que hacer liposucción y todo eso es complicado un bebé un niño que ya estamos hablando que por lo menos la sedación imagínate la extracción desde la médula ósea todo es bien complicado entonces la mayoría de los centros no 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 tratan niños no yo no no trato niños tampoco yo de 18 años 18 años en adelante ok perfecto por este de estos pacientes de otro cuando se les hace el tratamiento y comenzar a tener mejorías me dice que hay enfermedades concomitantes o que tenía que realmente el paciente no lo miraba como gran molestia mejoraron algunos de estos pacientes ha tenido que volver a hacer un nuevo aplicación de células madres otra pregunta y que me que me han dicho las personas con que yo me formé la última formación que tuve fue en dominicana ellos dicen ellos recomiendan a veces hacerlo cada tres años dependiendo la patología no es malo es como un refuerzo que te va a mejorar si se puede hacer pero la mayoría de las veces no lo aplicamos antes de los cinco por lo que estamos haciendo aquí no no hemos hecho una segunda aplicación para la misma patología no lo hemos hecho porque no le requerido es correcto iba a ser pero pero la pregunta que estás haciendo es muy importante y no es descabellado hacer una una segunda aplicación eso eso el mismo paciente hasta te lo va a pedir si se siente mejor claro el paciente al verse como para evitar una recaída es correcto si él tiene temor a volver a estar en etapa que cual estaba descompensado verdad o sea que realmente esos pacientes no ha llegado a tener una segunda aplicación todavía no hemos requerido y ya estamos hablando que desde el 2007 usted está sin nada más que el 2007 acuérdate que era otra tecnología la que estábamos utilizando otra tecnología que la de ahora es totalmente nuevo eso está completamente diferente que es más barata y más efectivo es más barato ahora que antes barato que antes todo era por hemodinámica entonces doctor para nuestros televidentes a la pausa que va ya la vamos a hacer dentro de un par de segundos me gustaría saber el paciente que es hipertenso diabético o otra enfermedad crónico degenerativa de que a pesar de que toma sus medicamentos y mira de que siempre se le descontrola el azúcar se le eleva la presión la da disparada este paciente es él el que debe de llegar a sus manos para el tratamiento usted lo voy a hablar usted le va a explicar lo que va a ser los beneficios el porcentaje que puede tener la mejor y todo eso y estos pacientes donde donde lo pueden buscar a la pausa doctor me lo va a informar porque si necesito que nuestros televidentes sepan de que aquí en san pedro sula tenemos este centro de células no hay que tenemos el centro la gente no tiene que viajar al extranjero ahora el contrario la gente del extranjero está viniendo el doctor raúl galeano para hacer tratadas o sea están viniendo gente de eeuu para recibir el tratamiento estos pacientes se van presentan una mejoría y traen a sus familiares o sea estamos hablando que esto funciona entonces amigos les agradeceré que no nos vayan a cambiar de canal vamos a continuar hablando sobre cero las mares tenemos como invitado al doctor raúl galeano vamos a hacer una pausa comercial y los esperamos al momento ya regresamos con vida saludable continuamos con vida saludable continuamos en su programa vida saludable el tema de hoy es de células madres y como invitado de primera calidad tenemos al doctor raúl galeano doctor estamos hablando del tratamiento que hablamos de las enfermedades de crónicos degenerativos que se le está dando el manejo de células madres este cuánto es el tiempo que más o menos espera una vez que el paciente se le hace el tratamiento sobre células madres cuánto este paciente debe esperar para comenzar a ver resultados una vez aplicada a las células madres y no vemos ninguna respuesta antes de los cuatro meses los cuatro meses ya el paciente empieza a notar los cambios si es diabético empieza a ser hipolisemia si es neuropatía periférica se le empieza a quitar los dolores si es la esclerosis múltiple el paciente mejora su movilidad la debilidad muscular mejora etcétera etcétera cuatro meses antes de los cuatro meses el paciente no va a presentar va a estar igual pero tampoco va a empeorar tal vez tal vez el ortopédico mejore un poquito porque va directo y va a ver estamos dolor y eso pero en las otras patologías no porque acuérdate que la terapia es que las células regeneren entonces no va a haber una regeneración antes de los cuatro meses difícil y de cuatro meses de cuatro meses adelante y cuánto es el tiempo máximo que podemos esperar para decir aquí ya hizo el efecto que necesitamos o que usted puede decir bueno pasó tanto tiempo las invitamos a los madres no vemos un resultado podemos hacer para decir que no hay una respuesta aproximadamente seis siete meses en seis siete meses no ha habido una respuesta entonces posiblemente no la terapia no funcionó porque estamos es muy importante que lo sepan porque muchas veces pues entendemos la desesperación que puede tener un paciente con enfermedad de este tipo de que quieren quisiéramos tener todos una varita mágica de harry potter y curarlo pues no queremos tener pacientes enfermos y mucho menos familiares enfermos pero si un paciente que está desesperado y ha llevado años con ciertas molestias esperar cuatro meses para tener un resultado creo que es nada es un paciente que va a estar con la felicidad o la inquietud de ver cómo mejor y cuando mejora pues la calidad de vida se le mejora el señor de teucigalpa de la neuropatía periférica estaba bien desesperado porque en los cuatro primeros meses no tuvo ninguna respuesta cuando empezó a sentirlo inmediatamente él ya notó el cambio y estaba súper desesperado porque quería claro y cuando me dice súper me imagino que pasa doctor yo estoy igual doctor si te dice el paciente no he sentido ninguna mejoría y lleva dos meses difícilmente va a haber mejoría en el tiempo claro me imagino me imagino que usa mucha paciencia y psicología usted explicar el paciente tranquilo no se desespere cuando estamos en la sesión evaluativa y después cuando hacemos el implante yo les digo el tiempo más o menos que esperamos en la respuesta le digo yo que no sean ilusiones antes porque no lo va a ver que le explicamos al paciente le explicamos claro 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 cuando hablamos de enfermedades crónicos generativas pues aparte de todo lo que conlleva estas enfermedades del daño a nivel del cuerpo en toda la calidad de vida del paciente tomando medicinas estando hospitalizado y todo eso pues aparte de todo ese daño hay un gasto o sea a nivel económico es bastante hablando de las medicinas que este paciente compró de la gran cantidad de medicamentos que está tomando de cada complicación que este paciente ha ido a ser hospitalizado son costos estamos hablando de dinero más o menos doctor cuánto gasto un paciente desgraciadamente una terapia con células madres no es barata pero si tú tomas en cuenta lo que vas a gastar por ejemplo en 5 años con el tratamiento convencional la terapia convencional de los medicamentos que tiene que comprar supera lo que es el tratamiento de células madres lo supera el doble usted me dijo que más o menos un paciente con esterosis múltiple cuánto llega a gastar y los medicamentos son extremadamente caros claro claro puede gastar en 5 años hasta un millón de lempiras o más en 5 años para gastar un millón de lempiras y si recibe la terapia va a mejorar es que la terapia al mejorar posiblemente obligatoriamente no es que va a abandonar el tratamiento que está recibiendo pero puede bajar las dosis y algunos pacientes toman la iniciativa de abandonarlo porque se sienten también es correcto pero eso ya depende de una respuesta muy personal muy personal o sea que estamos hablando de que si sabemos que es un tratamiento pues que no es barato en la utilización de las células madres no es barato pero a la larga con todas las medicinas que usted va a estar gastando y probablemente las complicaciones y asistencias hospitales que usted va a tener pues realmente es un gran ahorro y dejemos aparte lo económico la calidad de vida va a mejorar de este paciente o sea su calidad de vida sintiéndose mejor lleno de vida o sea es algo que sí vale la pena fíjate vaya no mencionamos una cosa que que en nuestro país si es un mito grande que la la impotencia sexual tenemos un protocolo para y si es un mito porque en nuestra sociedad tan machista es muy raro que alguien diga yo tengo impotencia sexual y fíjate que se inyectan las células madres en los cuerpos cavernosos y la respuesta que se reporta con terapia de células madres es de 77 por ciento es bastante y claro que bastante y si ha tenido pacientes no eso lo hicimos en el lugar donde me entrené y hacíamos uno diario y lo aplicamos y eso pero la tecnología la tenemos depurada pero la respuesta que teníamos ahí en dominicano eran de 77% con células madres varía al tipo de impotencia sexual que puede tener esta persona hay diferentes o realmente cualquier tipo de impotencia lo que pasa es que cuando utilizamos las células madres en la impotencia sexual verdad se gusta hay que usar andrógeno se usa la terapia combinada pues paciente mejora y él busca la terapia yo me fijé y me llamó la atención como en dominicana el paciente busca la terapia con células madres para la impotencia sexual increíble pues ojalá que nuestros televidentes que pueden llegar a tener este tipo de enfermedades que realmente bien raro que alguien nos diga porque se puede sentir de menos o hasta puede ser objeto de burla pues si tiene este problema y ya fueron vistos y fueron diagnosticados pues imagino fue diagnosticado por algún urólogo y el cual lo vio le dijo usted tiene impotencia sexual pues ellos dan tratamientos y si mira que no hay una buena mejoría al tratamiento puede buscar al doctor raúl galiano para hacer un tratamiento con células madres donde hay arriba del 70 por ciento va a tener una mejoría y el centro cuéntenos de su centro de células madres donde está ubicado y nosotros estamos ubicados en el barrio suyapa 12 avenida suroeste entre 9 y 10 calle más fácil la 12 avenida es la que está entre la iglesia san vicente de paul y maldona frente al monumento a la madre entonces esa es la 12 avenida nosotros estamos sobre la 12 entonces dos cuadras hacia el norte de la iglesia estamos ubicados nosotros ahí está el centro de celos y el teléfono 25 52 64 16 o 25 50 15 0 6 los teléfonos van a salir en pantalla también junto con su correo electrónico de la clínica doctor porque si me interesa que que la gente sepa que tenemos un tratamiento que está haciendo mucho beneficio a la población en este caso los pacientes con enfermedades crónico degenerativas para que vengan pacientes de eeuu lo busquen a través de del internet a usted y vengan desde ya hacerse los tratamientos dos cosas uno que el doctor ha reconocido a nivel internacionalmente la otra es de que es muy probable que en eeuu se esté haciendo y los costos sean mucho más caros porque muchas veces tenemos la idea de que yo vivo acá y me voy a ir a hacer un chequeo eeuu aquí tenemos muy buenos médicos especialistas dentro de todas las áreas como hay buenos también hay regulares pero si tenemos muy buenos médicos especialistas porque por lo general nuestra educación dentro de la escuela dentro del alma mater yo saliera autónomo el que usted autor este nos educan y somos clínicos somos muy buenos clínicamente y si yo que me grabé dentro de la de cirugía tenemos un adiestramiento en área quirúrgica donde cualquiera hace donde yo estudié en méxico honduras acuérdate que la práctica que tenemos nosotros es en estados unidos un médico que se va a graduar de especialista si el paciente sabe que todavía no es un especialista no se deja tocar y aquí en honduras nosotros y en méxico tú tocas a todo el paciente de hecho cuando yo estudié hematología yo era un médico más del servicio que era pasaba como mexicano porque el paciente no sabía que yo era extranjero y todos los tratamientos si uno estaba de guardia el que daba el tratamiento era estaba de guardia si era yo yo lo daba y punto y nos permitían hacer todo y tocarlo esa es la ventaja de estudiar en méxico sino igual aquí en nuestro país doctor no sea la práctica que nosotros adquirimos es es impresionante y tenemos muy buenos médicos muy buenos médicos a quitemos la idea de que en el extranjero me voy a ir a operar o en el extranjero voy a ir a buscar los tratamientos o voy a ir a hacerme algún procedimiento simplemente cuántos pacientes operas en un año tú bastante de repente tienes hasta más práctica que un médico del extranjero y la verdad otro que pues igual que usted tengo bastantes pacientes del extranjero porque vino alguien del extranjero los pere lo vieron tal vez yo no hago publicidad mi publicidad es de boca a boca de pacientes tengo mucho volumen de pacientes dentro de la estética que vienen a buscarnos tan sencillo es hondureño y viven eeuu le va a salir el triple que si te lo viene a hacer contigo y terminan con mejores resultados porque hasta ellos mismos me dicen de que han visto otros pacientes que se han operado en el extranjero y que no tienen el resultado que andan buscando y vienen acá con nosotros aparte que sale más económico que en el extranjero el resultado dentro de mi especialidad que es la cirugía plástica pues quedan encantados estuviste en una ciudad que es exquisita en la cirugía plástica guadalajara por favor ya vemos varios doctora vemos varios que nos grabamos de esa universidad tanto aquí en sanpero como en tegucigalpa y realmente con muy buena calidad de trabajo entonces el mensaje a la gente es que la terapia de células madre lo que es la técnica la tenemos ultra super ya ya la tenemos aquí ya la tenemos y no es que no estamos entrenando no hemos hecho un montón de procedimientos montón es importante que lo que lo comprendan porque si este hasta colegas de otras especialidades cuando se les menciona que el doctor raúl galiano está haciendo este tipo de tratamiento quedan como pero porque y esto realmente si funciona personalmente se los puedo decir yo he trabajado con el doctor raúl galiano he visto los pacientes o sea no es de que el paciente me ha venido me dijo el otro claro que usted el paciente lo aborda uno en la clínica y me dice doctor yo me sometí tratamiento hace tanto tiempo tenía este problema tenía esto y ahora ya me siento bien es más me siento también que acabo de traer a otro familiar para que le hagan un tratamiento doctor ya para despedirnos un consejo para todos los televidentes que tenemos sobre sus centros lo que está haciendo y sobre células madres doctor como les digo tenemos un centro con de avanzada y sobre todo que estamos cumpliendo con todo lo que internacionalmente se pide para un centro de células madres el quirófano cumple todos los vistos un quirófano diseñado por arquitecto con todas las medidas y lo elemental para hacer un tratamiento con células madres contamos con una centrífuga que activa las células madres tenemos la campana de rujo laminar la mesa quirúrgica etcétera etcétera todos los aparatos todos son traídos del extranjero y todo el personal hemos sido entrenados en el extranjero también así que por favor los esperamos y si quieren una duda pues me pueden llamar a mi celular que doctor eva se lo va a proporcionar y con todo gusto pues estamos a la orden pues gracias doctor gracias por haber aceptado la invitación y gracias por realmente esta información que se le acaba a todos los televidentes pues ya saben tenemos ya la clínica de células madres aquí en san pedro zula donde doctor raúl galeano está haciendo estos tratamientos donde sí funcionan la verdad para todas las enfermedades espero que este programa ha sido de mucho interés para ustedes que el tema que tomamos el día de hoy es algo pues innovador y actual les recuerdo que no es lo mismo células madres y el plan más rico en plaquetas que se anuncia en algunos centros que dan a este tipo de servicios son totalmente diferentes este es un área especializada o raúl galeano lo está haciendo espero que si tienen familiares con enfermedades crónicas negativas no lo duden en buscar en la al pie de la pantalla va a salir los números de teléfono tanto del canal donde pueden hacer sus preguntas y nosotros podemos proporcionarles el teléfono de la clínica del doctor raúl galeano y el correo donde nos pueden escribir siempre les recuerdo también que nos pueden escribir o mandar mensajes para solicitar un tema en especial para abordarlo y conseguir el especialista indicado para sacarlos de las dudas de cualquier problema o enfermedad que usted quiera saber siempre es un placer estar con ustedes acompañándolos durante su programa vida saludable esperamos verlos en un nuevo programa que tenga una feliz noche plus televisión presentó vida saludable el programa que le ofrece salud en cuerpo alma y espíritu vida saludable